Buenos días y bienvenidos al canal del Hispano. Hoy hablaremos de la batalla del Brugge. En realidad, dos batallas. Una el 6 y otra el 14 de junio de 1808, encuadrados en la guerra de independencia. Solo cuatro días después de la quema del papel resellado, vídeo que hacemos referencia en la esquina. En esos días, unos pocos catalanes se levantaron en armas por el honor del rey, por Dios y por España. Esta estatua es de Isidro Yusaka Sarovas, el joven héroe de la batalla del Brugge. Al otro lado de este patio hay un mausoleo a un traidor a la patria que mató a más de 8.000 catalanes. Ese traidor es Lluís Compach. Tiene placa conmemorativa, bandera, fotografías. Y aquí, al auténtico héroe catalán que defendió España de la opresión del anticlericalismo francés está completamente olvidada. Bien, visto el deshonor al que ha sido relegado Isidro Yusaka Sarovas, en este canal vamos a vindicar su figura y explicaremos la batalla del Brugge. Nos encontramos en la población del Brugge, a los pies de la mítica Montserrat, la montaña sagrada, la montaña que alberga la Moreneta, de la cual Carlos V, emperador, fue tan devoto. Aquí, en esta tierra que estoy pisando, patriotas catalanes, con una preparación nula, pero con la voluntad de leones, lucharon, sangraron y murieron por la patria española, por el rey y por Dios nuestro Señor. En contra tenían ni más ni menos que la gran darme napoleónica, el mejor ejército de Europa y por extensión del mundo, invicto, que comandaba Napoleón Bonaparte y que tenía puesta la bota en el cuello de las potencias europeas. El altivo Napoleón, proclamado emperador en 1804, creía que los españoles, la nación más católica del orbe, íbamos a recibirle como a un libertador, el cual vendría a derrocar el antiguo régimen. Esto, ¿cómo lo iba a hacer? Con el poder de las armas. Curiosa forma de convencer tienen estos laicistas ilustrados. Guillotina e invasión. Pero el francés desconocía dos características ibéricas, que a la postre serían su perdición. El tesón carpeto-betónico y la de botio ibérica. La idea de Napoleón era convertir a Cataluña en una especie de nueva marca hispánica, al estilo carolingio, donde los antiguos condados catalanes fuesen una extensión de Francia, más allá de los Pirineos, y así poder expandir la frontera sur-Gala hasta el Ebro. Para ello, Napoleón, que tenía secuestrados a Carlos IV y a Fernando VII, les había obligado a poner el ejército al servicio del francés. Pero muchos valientes patriotas desertaban ante esas órdenes de las líneas del ejército. Y unidades enteras se echaron al monte. Centenares de soldados suizos y balones, que también formaban parte del contingente español, desertaron también. Y siguieron a esos primeros soldados a la resistencia. Aquí en Cataluña, tradicionalmente, existía una institución popular llamada Somatén. Y eran una milicia conformada por ciudadanos armados que al toque de campanas, al toque de Somatén, se organizaban para llevar a cabo diferentes acciones. La defensa de las tierras, protegerse contra los bandoleros, y en este caso, para defenderse de la invasión francesa. Así que, visto todos estos elementos que desertaban del ejército y los Somaténs, la milicia estaba preparada. El francés se había metido en el avispero español. Debido al episodio del papel resellado, como mencionamos en este vídeo, el coronel Schwarz, del ejército napoleónico, es mandado de Barcelona a Zaragoza, pero parando en Igualada y en Manresa, para represaliar la sublevación que había ocasionado el papel resellado. Comandaba una fuerza de 3.800 hombres. El día 5 de junio, se puso a llover de forma casi bíblica, y los franceses tuvieron que hacer una parada en Martorey, puesto que las condiciones no les permitían avanzar. Así que prefirieron descansar y continuar al día siguiente. Eso nos dio aliento, porque el día 6, una fuerza de 2.000 hombres, de Manresa, de Igualada y Sampedor, comandadas por un patricio campesino llamado Antoni Frank, habían preparado una emboscada y la bienvenida al ejército francés. Y los catalanes volvimos a hacer el cuco. ¿Saben vuestras Mercedes lo que es el cuco? Claro que lo saben, porque han visto el vídeo anterior. Pero por si no se acuerdan, esto es el cuco. Con este chaleco parezco un deporjado a fuego. Bien, después de esta emboscada mortal, nos llevamos por delante 300 almas y cogimos un cañón. El resto de la tropa francesa salió despavorida. Y esta fue la primera derrota de la grande armena poleónica. El mejor ejército del mundo derrotado por unos campesinos catalanes. La vergüenza de este episodio se hizo insoportable para los franceses. Así que decidieron venir a buscar batalla otro día, el 14 de junio. Y al asomar el penacho por aquí, los catalanes teníamos ya un cañón. Tipo John McLean en Jungla de Cristal. Ahora tengo una ametralladora. Jo, jo, jo. Pero la proporción del ejército francés sobre los catalanes era del doble. Y la artillería franca era abrumadora y aplastante. Y ahí es donde surge nuestro héroe. Isidro Yusá Casanovas de San Pedor. Tamborilero de la cofradía de la Virgen de los Dolores. que agarrando su tambor y con la furia de un león ibérico empezó a porrear el parche hasta sangrarle las manos. Tal fue el estruendo que hizo eco con esas montañas que más que un niño parecía el mismísimo diablo, trayendo consigo los ejércitos del infierno. Así que los franceses pensaron que un ejército numerosísimo se acababa de concentrar y los iban a aplastar. Así que, presos por el temor del repicar furioso de Isidret, los franceses tomaron las de Villadiego. Y así Cataluña se volvió el primer bastión que golpearía en la cara de esos franceses ilustrados de salón que osaron asomar la bandera republicana por los Pirineos. Y en el Brug existe una inscripción que dice Viajero para aquí que el francés también paró y el que por todo pasó no pudo pasar de aquí. Y desde este canal, desde el canal del hispano queremos rendir un homenaje a aquellos que lucharon sin cuartel pues no lo dieron porque tampoco habían de recibirlo. Terminaremos con una poesía de Joan Cortada escrita 50 años después de esta batalla. Al grito de patria todos se alzaron sin distinción de edades, de provincias y si Madrid blasona con justicia de su 2 de mayo los catalanes se ufanan de haber sido los primeros que en el campo libre enseñaron a los veteranos de Italia y de las pirámides que en las alturas del Brug se conocían modos de combate ignorados todavía por ellos que eran maestros de la guerra. Y desde aquí se despide el canal del hispano. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!